Bueno, Horacio, ¿cómo te va el lagarto? ¿Todo bien? Qué lindo que te ha quedado. Qué lindo que te ha quedado y tranquilo, después de haber pasado la prueba de huevos... No, pasaste feliz. La verdad que feliz. Se le pasó hueviando toda la mañana la guía. Sí, lo que has agregado al costado es... Es lechuga, que también está en la receta, que se le puede poner al costadito en forma de flor, no hay ningún problema. O hasta mezclarla también con el lagarto. La decoración es libre. Es libre, yo por eso lo puse como una decoración, para que el comensal va a ir comiendo y sacando de todo el pleno. ¡Feliz! Exactamente, un plato fresco, de verano, lindo y con color. ¿Eso es frío? Exactamente, es frío, exacto. Muy bien. Bueno, para preparar el plato que ha traído Horacio hoy se necesitan estos ingredientes. Y bien, arroz 250 gramos, morrón asado 1 unidad, cebolla verdeo 1 unidad, palmito 200 gramos, huevo duro 2 unidades, queso tío 1 trozo de 100 gramos. Para otro, para la salsa, salsa golf, a gusto, lechuga 200 gramos, cúrcuma, a gusto, sal y pimienta a gusto, pechuga de polvo 400 gramos. Bueno, muy bien, con eso simplemente lo hacemos. Es espectacular, lagartas, exactamente. Hoy has traído otra receta, recontrafas. Sí, sí, por supuesto, siempre vamos a salir con lo mismo para que en la casa no sea difícil cocinar. Muchas gracias, gracias. Muy bien, lagartas, voy a amar. ¿Algún día vamos a hacer albóndigas? ¿Podemos hacer? Sí, sí, esa que usted me dijo. ¿Con hilo, laguí? Con hilo, sí. Con hilo, con hilo. Con hilo oficial, seguro, seguro, seguro que vamos a hacer. Bueno, muy bien, gracias, gracias Horacio.